Como se lo hemos estado detallando desde muy temprano, se han dado, ejecutado operativos en Lomas del Carmen en San Pedro Sula. ¿Cuáles son los resultados de los mismos? Ya están presentando a los detenidos, Ernesto, vamos con usted. Acién, Dora Carolina Lanza, Navarro, televidentes en todo el país, dejan más detenidos estos, los resultados que se dan hasta este momento, pues son malas capturas, las detenciones, un vehículo decomisado en este momento, pero para que me actualice, me dé la información a esta hora de la mañana, comisionado Marlon Lagos, jefe de operaciones de la policía en el norte del país, son malas detenciones por parte de la policía. Buenos días. Es correcto. Buenos días. Así es. Durante esta operación, pues ya a estas alturas tenemos siete personas detenidas, de las cuales pues tenemos dos personas detenidas por orden de captura, por el delito de homicidio. Tenemos una persona por portación ilegal de armas y tenemos cuatro personas más por investigación, por investigación, las cuales estamos verificando en las bases de datos de todas las agencias para verificar que tienen pendiente en cada una de ellas. También tenemos alrededor de tres vehículos decomisados con reporte de robo, una motocicleta y dos vehículos más. Estamos a la espera de los demás equipos para determinar en sí cuántas detenciones hay y poder actualizar ya si tenemos más de siete personas en esta operación. Hasta el momento oficialmente siete detenidos, cuatro que están siendo investigados en este momento y obviamente que en el transcurso de la mañana podrán venir más detenidos. Es correcto. Así es, porque también tenemos, nos están reportando que vienen dos personas más, también por orden de captura. Queremos verificar por qué delitos son y verificar si efectivamente al final de la operación cerramos con diez o más detenidos. Las operaciones se dieron aquí en la madrugada de hoy, la mañana de hoy, colonias que están alrededor del sector López del Carmen. Es correcto. Hoy le correspondió al distrito 2-8 de la UMED número 2 donde se van a estar haciendo estas operaciones en el resto de los demás distritos y hoy amanecimos en este distrito, pues asegurando desde la madrugada todo lo que es el sector de Locotillo, Lomas del Carmen y el resto de las colonias. Bueno, muchas gracias, comisionado Marlon Lagos. Él es el jefe de operaciones de la policía en el norte del país que nos ha actualizado la información, don Eduardo, televidente en todo el país sobre las detenciones operativas que se han realizado esta mañana acá en el sector de Lomas del Carmen, colonias y alrededor de las mismas. Con Víctor Carranza, el niño, aquí desde este sector, presencia informativa y noticiosa. En los estudios, abogado Pablo Gerardo Matamoros, trajo en Tegucigalpa.